Una persona que no tiene educación y no tiene civismo, eso es una... Una cosa es, ¿sabes? Ser es tapadora y otra cosa es... Mientras Belinda y Cristian Odal tenían una relación sentimental, el sueño dorado de la mamá de la cantante pop, la señora Belinda Shul, era que Cristian colaborara en su estudio de grabación, pero lo cierto es que el cantante de Regional Mexicano no le tenía ni fe ni confianza al negocio de su suegra, pues precisamente Belinda ni siquiera estaba involucrada por falta de profesionalismo y proyección de este mismo. Ahora que han empezado a salir todos los trapitos sucios de Cristian Odal y la relación que tuvo con Belinda, se dio a conocer que la señora Belinda Shul, madre de la cantante, es dueña de un estudio de grabación llamado Joy Music. Este dice que es un estudio musical especializado en la grabación de música, su difusión, hasta el montaje de los espectáculos y proyección en redes sociales. A pesar de que el negocio de la señora Belinda Shul parece ser muy prometedor, lo cierto es que en todos estos años de existencia no ha logrado nada importante. Por ese motivo querían que Cristian Odal se involucrara en el negocio, para que el estudio se llenara de prestigio y jalara a otros artistas a grabar ahí. Más allá de los deseos, Cristian Odal únicamente le daba cuerda a la señora Belinda, él simplemente le daba el avión, pues de plano no estaba dispuesto a trabajar con ella. Recordemos que hay que separar la familia y los negocios. Además, Cristian Odal contaba con todos los recursos, con su entonces disquera Universal Music. Por no ser descortés y porque obviamente estaba hablando con su suegra, Cristian nunca le dijo que no, pero tampoco le decía que sí. Este estudio prácticamente no prometía nada, y es que ni la propia Belinda ha podido retomar su carrera musical con el estudio de su madre, quedando más que en evidencia que el trabajo de la señora Belinda es simplemente una pantalla. Cristian Odal dejó muy en claro que él no quería involucrarse, al menos musicalmente hablando con su suegra. Imagínate qué hubiese pasado si él le dice, ok señora voy a grabar con usted. Al poquito tiempo los contratiempos con Belinda empezarían, y a Cristian Odal le hubieran cerrado las puertas, a pesar de que él ya hubiese tenido un contrato firmado, por hacerle mal al cantante e incluso la señora Belinda. Pudo haber hecho por ahí tal vez mal los tratos para que a propósito la carrera de Cristian se viniera abajo. Si bien Cristian Odal nunca grabó absolutamente nada en el estudio de la señora Belinda Schull, se especula que Cristian sí tenía pensado escribirle unos temas musicales a Beli, lo cual también le facilitaría a la cantante pop encontrar una nueva disquera que le quisiera grabar y promocionar esos temas. Y es que estos iban avalados por el gran Cristian Odal. A Belinda se le estuvieron abriendo muchísimas las puertas, ahora que la pareja terminó definitivamente. El proyecto musical que traían Odal y Belinda también se vino abajo. Si bien se sabe que ya había algunas canciones grabadas, Cristian mismo a través de redes sociales dio a conocer que estos serían regrabados por otros artistas. Mientras Belinda sigue tratando de encontrar una disquera, Cristian Odal presume por lo alto que ya está escribiendo y grabando nuevos temas, los cuales muy pronto verán la luz. Lo cierto es que el intérprete no ha dejado de tener éxito. Y así como lo vemos envuelto en muchísimos escándalos, también está envuelto de muchísimo dinero por esos temas tan pegadizos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.